Después de muchos años, el parque ha vuelto a abrir sus puertas. ¡Gracias por ver el video! Pero la gente se empieza a aburrir de los dinosaurios. Así que las personas a cargo del parque, deciden hacer un nuevo dinosaurio. Uno más grande, más fuerte, más temible. Y cuando ese dinosaurio inevitablemente escapa, se tendrá que encontrar una manera de detenerlo. Bueno, creo que para empezar, les tengo que decir qué pienso de la película original. Y creo que es genial. Tiene mucho suspenso, muy buena acción, fantásticos efectos especiales. Y considero que tiene muy bien merecido su título de clásico del cine. Así que iba a ver esta película con ciertas expectativas. Y debo decirlo, Jurassic World es una buena película. Definitivamente no es tan buena como Jurassic Park. Pero a pesar de que tiene algunos problemas, Jurassic World se deja disfrutar. Las actuaciones en esta película son realmente buenas. Tenemos a Bryce Dallas Howard. Durante el primer acto pensé que su personaje no era tan bueno. Pero Bryce Dallas Howard da una gran actuación. Es sumamente agradable. Lo cual hace que su personaje vaya mejorando. Ty Simpkins y Nick Robinson también hacen un muy buen trabajo. A pesar de que sus personajes no son los mejores. Su actuación es buena. Pero definitivamente la actuación que más me gustó en esta película es la actuación de Chris Pratt. No tengo que decir mucho. Chris Pratt es sumamente carismático. Es sumamente agradable. Y es ese carisma lo cual le da vida a su personaje. Los efectos de la película también son bastante buenos. En algunos momentos se nota que es animación por computadora. Pero la mayoría del tiempo los dinosaurios se ven bastante realistas. Pero debo decir que apropiadamente lo que más me gusta de Jurassic World es lo que más me gustó de Jurassic Park. Las escenas de suspenso y tensión. Es aquí donde creo que la película funciona realmente bien. Cuando nuestros protagonistas están en peligro nosotros estamos al filo del asiento. Lo cual quiere decir que el suspenso funciona realmente bien. Pero bueno a pesar de que hay algunas cosas que son bastante buenas. Hay algunas cosas en Jurassic World que en realidad no me gustaron. El guión y la historia. El guión no es malo. Solo que de vez en cuando hay algunas líneas que son demasiado forzadas. Solamente podía pensar así no habla la gente normal. Lo cual le quita puntos al realismo de la película. Y en cuanto a la historia. La historia principal es buena. Pero esta película tiene muchas subtramas que realmente no necesitábamos. Así que cada vez que regresamos a esas subtramas. Pareciera que la película se detiene. Porque no estamos viendo lo importante. No estamos viendo a Chris Pratt tratando de detener a este gran dinosaurio. Estamos viendo esta otra cosa que simplemente no agrega mucho a la historia. En resumen. Jurassic World tiene buenas actuaciones. Buenos efectos especiales. Y muy buen suspenso. Por lo cual la considero una buena película. A pesar de que el guión no siempre funciona. Y la película tiene muchas subtramas que no necesitamos. Pero díganme que piensan ustedes. ¿Les gustó Jurassic World? ¿Les gustó Jurassic Park? Lo que piensen me lo pueden decir en los comentarios. Con esto dicho soy Dejan Niken. Nos vemos a la próxima.